¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, tenemos 31 grados aquí en la Loma Larga. Estamos en el abordaje del cierre de una jornada soleada, despejada en su mayor parte. Temprano tuvimos algo de nubosidad baja variable y aquí las máximas en el orden de los 32 hasta los 34 grados. Todavía algunos sectores presentan estas temperaturas ya que el sol no se ha puesto. La puesta del sol es a las 20 horas 35 minutos. 33 grados lo que se marca al menos en el centro, 31 aquí en la Loma Larga. Los contenidos de humedad permitiendo que suba 1 o 2 grados la sensación térmica. El índice de calor 35 grados ustedes en Anáhuac, 34 en Cerralbo y en Montemorelos. 23 ya en Galeana, allá en el sur, en las zonas montañosas. Vea usted otro día más con cielos totalmente despejados, con altas presiones en control. Si acaso algún rastro de nubosidad media y alta. Y como le digo, esos bancos de nubes bajas solamente son en la mañana, por ahí del amanecer y antes de mediodía. Pero rápidamente esa capa se rompe. Tenemos al huracán Dolores otra vez haciendo nota. Ya está perdiendo fuerza, es categoría 2. Va a seguir perdiendo fuerza en las siguientes horas. Presenta vientos de 165 kilómetros por hora. Todavía tenía ahí un ojo bien formado, pero ya lo está perdiendo. Eso es indicativo de gradual debilitamiento. Se va a mover todavía más al oeste, noroeste y posteriormente se va a ir alejando más de territorio nacional. Sus bandas externas están afectando con mucha lluvia al área de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Pero no son efectos directos, son más bien las bandas externas que se van a ir desplazando y poco a poco alejándose. Aquí, altas presiones en control, hay una onda tropical desplazándose por el Pacífico. Por ahí la próxima semana pudiéramos ver un nuevo ciclón, una nueva zona de inestabilidad. Y hay chubascos y tormentas formándose en el centro del país, parte del sureste y la península de Yucatán. Y también hacia la Sierra Madre Occidental, pero lejos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Libres de lluvias. Mañana, aquí en el estado, mínimas de 22 y hasta 25 grados. Estemplado en las primeras horas, algo frío en Galeana y Doctora Arroyo. Por la tarde, casi en los 40, 39 en Anáhuac, 38 en Sabinas y en Cerralbo, 37 aquí en Monterrey, Montemorelos y Linares. Hasta Galeana y Doctora Arroyo pudieran ver máximas de 30 o hasta de más de 30. Escasas nubes mañana temprano, solamente algunos bancos, nubes bajas mínima de 22. Por la tarde, 37 soleado, mayormente despejado, muy caluroso. Una réplica al día de hoy y el día de mañana, tal vez ya nos animemos a ver en forma esos 37 grados. Igual el sábado, el domingo y el lunes hasta 38 grados pudieran darse como máximas, que no le extrañe. Es canícula, las mínimas, lo bueno, las mínimas son de 23 grados. Y esto permite que cualquier actividad, sobre todo cualquier ejercicio, lo pueda hacer en las primeras horas de la mañana. Cielos soleados, mayormente despejados de aquí a lunes. Vamos con Gael, tiene invitado en el estudio. Yo regreso más adelante.